Estar secuestrado es como una cicatriz en la cara. Una cicatriz que dice, nunca se borra. Hace dos años es un hombre libre, pero Sigifredo López aún recuerda como si fuera ayer el día en que empezó a vivir la peor pesadilla de su vida, casi siete años de secuestro. Estábamos esperando el inicio de la sesión. Cuando de repente, pánico en el edificio. Los guerrilleros que se habían hecho pasar por soldados dijeron que había unas bombas en el edificio que iban a estallar. Estas imágenes grabadas por los supuestos soldados muestran cómo él y 11 de sus compañeros diputados en Colombia eran llevados en bus, supuestamente a salvo. Preguntamos qué pasaba, desconcertados, y allí fue cuando se pusieron un brazalete de las FARC y dijeron, ustedes están secuestrados. Al ver las imágenes, Sigifredo dice, siente una mezcla de dolor e indignación. Porque allí empezaron siete años de infierno. ¿Cómo fueron esos siete años? Supremamente difícil. La humillación que se vivía allá es dura, porque te están tratando a madrazos, te están tratando muy mal. En su cautiverio bajó 40 libras de peso, desarrolló dos hernias y su cabeza se llenó de canas. Pero esto no es nada, dice, comparado al sufrimiento de vivir lejos de su esposa y sus dos hijos. Lo que más duele es la ausencia, el llegar a un cumpleaños y usted no puede ver a su hijo, y pasan tres y pasan cinco años y no los puede ver. Una Navidad, querer abrazar a su mujer, a su mamá. Eso es lo que más duele. ¿Tú pensaste que ya no los ibas a volver a ver? Sí, muchas veces lo pensé. Lejos de los suyos y en el lugar más inhóspito, encontró una segunda familia, sus 11 compañeros de cautiverio. Seres humanos maravillosos. Yo imagino que en tantos años juntos compartiendo esa misma tragedia, se volvían familia, ¿no? Los lazos son de hermandad, de solidaridad. Estamos viviendo todos, vamos todos en la misma barca. Pero cuando pensó que nada peor podía pasarle... Pasaron unos dos minutos de silencio y luego fueron ráfagas y ráfagas y ráfagas y taque, 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 taque. Ráfagas, según las FARC, de un fuego cruzado. Dios mío, salvame, Dios mío, salvame. Era lo único que repetí en mi mente. Sus oraciones fueron escuchadas. Él se salvó, pero sus 11 compañeros no corrieron con la misma suerte. Fue supremamente difícil. El día pues me enloquecí, les dije asesinos. Con la partida de sus compañeros de cautiverio, se sumaron sus pocas ganas de vivir. Claro, yo quería morirme, que me mataran. En medio de toda esta situación tan terrible que tú estabas viviendo durante todos esos años, ¿qué te mantenía con vida? Hubo momentos de depresión terribles donde reflexioné mucho acerca del suicidio. Pero decidió apostarle a la vida y un año y medio después fue liberado por las FARC. El país entero vivió lleno de emoción el reencuentro con sus hijos. El momento más feliz de mi vida. Veo dos jóvenes que corren hacia mí, yo supongo que son mis hijos, pero están tan grandes. El mensaje es que la vida es muy breve, entonces hay que ser muy selectivo. Y el tesoro más importante que tenemos es el tiempo. Por esa razón debemos dedicarlo y compartirlo con las personas que amamos de verdad.